Gustavo Gutiérrez Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto y en confidencia te pediría Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto y en confidencia te pediría Besarme todos los días hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte, no te olvides vivir a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Adiós, Elena! ¡Ay! ¡Ya digo la otra parte! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Si quien te acerca a tus labios, en confidencia, en confidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencia te pediría Si pudiera volver al pasado En confidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencia te pediría Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá 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 de la muerte Alguien me dijo de dónde es usted A mucho gusto y con mucho honor Yo soy del centro de la Guajera Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Y en confidencia te digo de dónde es usted ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!